Hola Bárbara, ¿qué tal? ¿Con quién estás hoy? Vamos a grabar a Pablo, el pavo negro, para que veáis su baile bien y contar algunos datos sobre ellos. No hemos conseguido que esconda todavía el moco, pero ahora lo veremos, vamos a ver sus bailecitos. Bueno, antes de que les suelte, el penachito que tienen todos aquí. ¿Se ve? Sí, y este pavo negro tiene arriba, es muy azul y muy rojo y le cuelga un moco. ¿Esto siempre es así en los pavos macho? Los pavos se cambian de colores a colores vivos, de blanquito a azul y rojo, cuando están contentos para expresar sus emociones. Y cuando están tímidos o asustados, se vuelven como blanquecindos y se les sube el moco a un cuernecito, una piramidilla. ¡Qué guapo! ¿Y el ojo cómo lo tiene? Bueno, pues el ojo tiene agudeza visual tres veces, más que los animales humanos, las personas. Tiene como un poco gris azulado, con un poquito de amarillito, no sé cómo describirlo. Bueno, ve de maravilla, no te puedes esconder de él porque todo lo ve. Además se entiende perfectamente de puertas y ventanas, lo que no ha entendido es de espejos. Si ve un espejo que enfrenta a sí mismo es muy peligroso. Como está socializado no puede estar con gallos ni pavos de momento, ni nunca yo creo. ¿Y cuánto pesa, Pablo? Pues debe de estar en torno a los 7 kilos, 10 kilos, no está muy gordo. Y en libertad pues pesan la mitad y sí que pueden volar, no como Pablo que se lo puede revolotear. ¿Es Pablo una raza seleccionada por el hombre para cría y carne? Sí. Entonces, bueno, como vemos... Nos, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace un ruido? Está al cortejo. Pues lo que le gusta de él hacer es dar pasitos, estira la cola y la va moviendo. A ver, que digamos su ruido. Si no me dejas contarlo. Uy, que me pongo tímida. Ha hecho un ruido. Sí, porque hace un ruidito con las alas, con el suelo, un bufido con el respiratorio y luego hace como una vibración con todo el cuerpo que también hace un ruido. Nos está bailando, Pablo. A ver, quita, que vea si Pablo viene bailando. Y los abrazos de Pablo son muy famosos. Porque mira... ¿Le gustan los abrazos? Son muy abrazables. Y les gustan mucho los abrazos. Y entonces... Y los mimitos. Al respecto de la socialización, ¿qué pasa? ¿Por qué Pablo está solo y no puede estar con gallos ni pavos macho y probablemente tampoco con gallinas ni pavas de momento? Sí, pero les podría hacer daño. Nada, pues porque la han tenido aislado siempre y no está socializado. Los animales que separan de su especie, pues suelen tener luego conductas exageradamente agresivas y no naturales. Porque los pavos se pueden medir entre sí, pero lo que no pueden es llegar a matarse ni cosas raras. Claro, entonces si le juntamos con gallos, se va a pelear o con otro pavo macho y con las hembras, como pesa más en general, las puede hacer mucho daño. Bueno, así que a priori, salvo que haya una hembra muy grande, va a tener que estar con otros animales, ¿no? Personas u otros animales con los que pueda convivir. Es muy simpático. A ver, vamos a alejarnos para que... Vente, venga. Vente, Pablo. Bueno, qué guapo. A ver si podemos grabar después cómo esconde el moco y cambiar los colores y su canto. Corre que Pablo ha subido el moco. Sí, cuando... parece que cuando uno le transporta se asusta un pelín y ha subido el moco. No lo hemos visto mucho, pero bueno, ya vuelve a su estado originario. Entonces, bueno, mientras nos sigue y nos va bailando y le oímos, cuéntanos, Barbie, cuántas granjas de pavos barra explotaciones ganaderas hay en España, cuántos pavos se sacrifican al año, si lo sabes. Pues hay 1.500 explotaciones ganaderas dedicadas a la cría avícola del pavo para carne. Se matan unos 30 millones de pavos anualmente en España. De ellos, entre los 2 y 3 meses es cuando se sacrifican, que tienen entre 7 kilos y 15. Y nada, pues es una pena. En el Día de Hacienda de Gracias, por ejemplo, solo en Canadá se matan, se sacrifican por su carne. Para la cena, directamente. Y en Estados Unidos es 48, o sea, imaginaros el resto del año. O sea, que es un animal que se cría en naves y luego se manda de bebé a matadero, más de lo que parece, ¿no? Claro. Bueno, las luchas de pavos, los pavos rellenos. Pues qué gracia, ¿no, Pablo? No, pues ninguna. A ver, Pablito, vente. No creo que nadie te va a hacer... No hay necesidad. A ver si viene Pablo. ¡Oh, Pablo! ¡Qué hermoso! De manera natural, pues pueden vivir 5 o 15 años, depende de si están en cautividad o son silvestres. No, 3 meses, ¿no? En una nave maltratados. No, 3 meses en una nave sin sol. Pero me quieres, Pablo. Mucho. O es que quieres decir, no comas pavo. ¿Eso quieres decir, no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me acusan! Oye, ya. ¡Ay, que estoy muy solo! Bueno. Pues nada, ya hemos visto lo magnífico que es Pablo. Y hemos podido valorar cómo sube y baja el moco de pavo y... No, no ha cantado. No, no ha cantado ni tampoco le hemos visto ponerse blanco. Es que no se asusta. Y no queremos tampoco superasustarle. Bueno, lo hago yo. Hacen eso. Si luego podemos, pues le grabamos cómo canta. Suele cantar más cuando uno no está para que le vea. Venga, a ver si a lo mejor ahora nos alejamos y se pone a cantar. Ya está, Pablo. No seas plasta. Vamos a guardar a Pablo. ¿Está durmiendo aquí? Sí, aquí ha estado durmiendo. Y guardado cuando no puede salir. Tiene grano. Aquí, grano de todo tipo, de canas, periquitos y perdices. Y también lechuga, que le gusta mucho. Ahora se la come en un momento. Entonces tiene que estar guardado como las gallinas de noche y todo animal doméstico para estar protegido de los depredadores. En este caso se tiene que ir a un nuevo hogar, ¿verdad, Pablo? Porque aquí hay gallos y no puede convivir con ellos. Hemos buscado uno donde sea... Tenga un espacio grande, un corral sin gallo y sin gallinas. Donde hay otros animales, pero no ninguna... Ni pavos ni gallinas. Y las personas puedan pasar mucho tiempo con él. Y le cuiden mucho. Venga, ya la voy a cerrar. ¿Qué? Necesita, pues eso, un... ¿Cierro? Sí, porque voy a espiarles de la otra puerta. Necesita, pues, para dormir, una casa, Pablo. Espera, voy a ir al otro lado a ver si hace el... Bueno, una casa... Se enfada cuando le guardo. Que se cierre, cierra. Con llave. Sí, sí. Es muy peligroso. Es un animal que si tienes otros... Ahí te quedas hasta el nuevo aviso, ¿eh? Pero necesito una casa que se asegura donde nadie se lo pueda comer de noche. Y hasta que uno le abra, puede estar mínimamente amplio. ¿Cómo es esto? Es un... Este es un cajón... De panel de sándwich de 3 por 1. Para dormir. Y ahora vamos a ver si... Le espiamos y canta. A ver, se lo quiero ver. Entonces estamos preparando la jaula de transporte de Pablo. Se va a ir aquí. Con su lecho, todo anclado. Lecho higiénico para que no se manche. Y aquí le pondremos su agua y su comida para el viaje. Y bien tapado para que no tenga miedo. Podría ser más grande, pero al transportista no le cae nada más grande. Así que Pablo va a tener que ir aquí. A que llegue a su nuevo hogar. A ver si no se estresa mucho. Le pondremos agua y comida. Y si no se daña mucho la espumas. Y se arruina el pobre. En ese aspecto. Sí. 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 Sí.